bienvenidos mi nombre es pablo falsillo y pertenezco al departamento técnico de mapsa hoy vamos a presentar otra de las técnicas de templado el templado por sembrado recuerden que en unos vídeos anteriores les mostramos la técnica tradicional de templado por mármol esta vez una técnica muy fácil para que puedan realizar en sus casas bien recuerden que los productos que requieren templado son aquellos que contienen manteca de cacao en este caso los chocolates genuinos nuestra línea cop es un chocolate genuino el proceso de templado por sembrado es un proceso para principiantes porque porque es muy práctico y además no requiere ni mármol ni espátulas lo que tiene en contra es que es un proceso más lento respecto del tradicional templado por mar bien ya tengo mi coble mi cobertura leche a 45 grados fíjense producto bien bien fluido qué vamos a hacer ahora vamos a ir agregando los botones sí y también revolver constantemente para que para que el producto baje de temperatura y llega a temperatura de temple recuerden que el coble cobertura leche hay que bajarlo a 27 grados y luego para utilizarlo nuevamente lo vamos a elevar a levantar la temperatura hasta los 31 grados bien lo vamos a derretir a 45 grados hay que templarlo en este caso a 27 grados y después lo necesitamos subir a 31 para poder utilizar el producto bien manos al chocolate vamos a empezar a templar siempre tengan la precaución de agregarle de a poco así no sobre templamos nuestro chocolate vamos a agregar algunos botones y unificamos bien homogenizamos bien para que la temperatura baje de manera pareja y cuando todos los botones están derretidos sensamos la temperatura y vemos si hay que agregarle más o llegamos a la temperatura de temple en este caso 27 grados bien unificamos todo el nuestro chocolate vemos que quedaron los botones bien bien derretidos todo fluido sensamos la temperatura le damos un ratito al termómetro para que llegue 32 grados va a faltar un poquitito más así llegamos a los 27 grados en este caso le vamos a agregar un poco menos porque hay que bajar menos temperaturas bien llegamos a la temperatura de temple lo que le puede llegar a pasar es que le sigan quedando botones sin derretir en este caso no debo dejar que se derritan porque porque va a bajar mucho la temperatura de temple recuerden que son hasta los 27 grados como me quedaron algunos botones vamos a ir sacándolo de esta manera para que el producto quede fluido sin ningún tipo de botón sin derretir de esta manera sacamos todos los que están sin derretir y unificamos bien el producto que vamos a hacer ahora vamos a elevarlo hasta los 31 grados para poder utilizar el producto ya sea para bañar o para moldear ya llegamos a los 31 grados recuerde que templamos a 27 y lo volvimos a subir a 31 para poder utilizar el producto vamos a realizar ahora la prueba de templado yo ya cuento con un bowl con chocolate sin templar y el producto que recién acabamos de templar primero arrancamos con el chocolate sin templar vamos a moldear en este caso para ver qué pasa si no realizamos ese proceso de la manera adecuada bien vamos a realizar dos bomboncitos sólidos en este caso golpecitos y vamos ahora con el producto que templamos bien cubrimos también el molde perfecto vamos a esperar un minutito y van a ver ustedes mismos lo que va a pasar con un producto y con el otro pasaron 5 minutos desde que realizamos la prueba de templado como verán los dos productos secaron pero va a haber una diferencia vamos con primero nuestro producto templado desmolde perfecto sin inconveniente vamos ahora al producto sin templar fíjense producto no contrae no desmolda porque la manteca no está cristalizada de la manera ideal llegamos al final de este método de templado por sembrado cualquier consulta o inquietud pueden escribirnos en nuestras redes muchas gracias nos vemos la próxima gracias 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 gracias